Extrema es la situación del planeta. ¿Cuántas veces venimos diciendo justamente esto? Bueno, llegan a una conclusión, comienzan a llegar a una conclusión allí, pero la historia siempre, de alguna manera, se va repitiendo, Andrea, ¿no? Un clima extremo, una situación límite, pero de acciones a la hora de empezar a cambiar esta historia, poco y nada. Y estas imágenes que nos acompañan, mientras hablamos de lo que se habló hoy en Jarm el Jai, que es el lugar donde se desarrolla hasta COP27, la nueva cumbre climática, una vez al año, esta vez es en Egipto. Miren algunas de las imágenes de lo que sufrimos a diario. Muchas veces lo percibimos, otras no, pero el planeta se va muriendo de a poco con esta emisión permanente de gases de efecto invernadero. En el día de hoy, en la cumbre, se habló de esto, Ariel, con un informe que dio miedo, por decirlo sencillamente. Este año, 2022, el año que está por terminar, va a finalizar justamente con emisiones de gases de efecto invernadero récord, superando los de 2019. Es decir, más alto aún que en la prepandemia. No aprendimos nada, no aprendimos mucho. Hoy también tuvo otra visita importante, la cumbre, fue justamente la presencia de Biden, el presidente de los Estados Unidos, con un dramático llamado. Dijo que la guerra en Ucrania vuelve más urgente la necesidad de abandonar las energías fósiles. Y, claro, aprovechó también la ausencia, una ausencia importante que es la de China, que no está participando de esta cumbre, para decir, Estados Unidos lidera la lucha a favor de todo lo que tenga que ver para detener los efectos del cambio climático. Con inversiones que anunció allí Biden en medio de esta cumbre.